Rosa Aguilés, miembro del Secretariado Provincial de la Federación de Mujeres Cubanas en Granma. Bienvenida, gracias por estar, pero ante todo felicidades por este día tan importante para todas las mujeres y para toda la familia en general. Buenos días y muchas gracias por la felicitación y bueno, felicitación que nos complace también estar aquí hoy con ustedes para transmitírsela a todas las federadas de la provincia de Granma. Qué bien, bueno, vamos a hablar entonces del concurso Mujeres en Revolución, saben que tienen ya los resultados y vamos a compartirlo con la de la audiencia que seguro está en casa. Otros también nos están viendo por esta vía, me permite, www.cncde Granma.cu en internet, así que gracias por seguirnos. Bueno, sí, el concurso Mujeres en Revolución precisamente fue convocado porque este año es el año del 11º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas que hoy 8 de marzo está teniendo su sede ya en el Palacio de las Convenciones y nosotros tuvimos ganadores a nivel de municipio, ganadores a nivel de provincia que fueron enviados los trabajos al país y que se estarán dando también los reconocimientos en los próximos días. Nosotros quisimos traer hasta acá, aunque ya en el acto de ayer en el municipio de Bayamo fueron premiados los compañeros de municipio de Bayamo que resultaron ganadores y precisamente hoy en horas de la mañana en el municipio de Iguaní también se premió a una compañera que fue ganadora, pero quisimos traerlo hasta acá para que toda nuestra teleaudiencia conozca los resultados. Qué bien. De los 31 trabajos que llegaron a la provincia, 7 personas fueron ganadoras de este premio, que es el primer premio y son los trabajos que están concursando de la provincia de Granma a nivel de país. Araceli Jacuña Fajardo, del municipio de Cautocristo, con su obra Historia de Vida de la Federada Susana Benítez. Luis Carlos Fómeta Agüero, del municipio de Bayamo, con su obra El río que late en mi corazón, muy conocido por todo Luis Carlos también. Mayreles García Lago, del municipio de Iguaní, con su obra Historia de Vida, se llama Ariadna. Juana Roblejo Fleitas, del municipio de Manzanillo, con una obra también Historia de Vida, de dos compañeras del municipio de Manzanillo. Juana Roblejo Fleitas, del municipio de Manzanillo, ya lo decíamos. María de los Ángeles Chávez, del municipio de Bayamo, con su obra Alas de un Legado. María Josefa Sánchez Escalona, del municipio de Bayamo, con su obra La Mujer Cubana. Y bueno, finalmente la compañera Lady Marian Herrera Montero, de la empresa provincial de construcción, con la obra Mujeres en Revolución. Bueno, pues pido un aplauso para todas ellas, desde la televisión Gran Mesa, por supuesto, para que así la familia también pueda acompañarla en este resultado. Qué bien. ¿Algún otro mensaje que tenga para las mujeres en este día especial? Bueno, no nos podemos perdonar irnos de aquí sin transmitir un mensaje de felicitación para todas las mujeres, porque este ha sido un año difícil, un año muy complejo. Sin embargo, las mujeres hemos estado ahí en el centro de trabajo, al lado de la familia, como trabajadoras del hogar, pasando por todas estas dificultades. Y aún así, todos los días salimos desde la casa con la sonrisa para todas las personas que nos admiran y que también comparten con nosotros el trabajo. Bueno, quería felicitar también especialmente a Ari Rodríguez con su coro Ismelillo, que es la agrupación que hoy está representando a la provincia, pero que además tiene a cargo en el Congreso toda la parte artística, cultural que se está desarrollando. Y es un orgullo para la provincia contar con este coro, y que además es dirigido por una mujer precisamente para que nos esté representando. Qué bien, bueno, pues llega la felicitación hasta La Habana, desde acá a la televisión. Y yo quería aprovechar el mar que está por acá. Nos llega este reporte de la buena amiga Marta López, del reparto de viviendas campesinas. Dice que felicita a las mujeres del reparto de viviendas campesinas y un saludo cariñoso al colectivo de mujeres trabajadoras de la CNC Televisión. Gracias, muchas gracias Marta, para usted también, amiga. El abrazo y el beso como para todas las mujeres que están viendo la revista. Muchas gracias también, una felicitación reiterada para usted. Y a usted no se vaya porque todavía tenemos mucho más para compartir.